que llenaron dos carros de canasta cuando saben que faltan las camas y donde vamos a meter las camas no sé quién pues no quitan los dos pues los dos guías de canasta uno de láminas una de canastas uno de ropero y uno de camas y quién no sabe eso pues entonces ahorita mismo la de paseamos no se preocupen por eso ya tendrían que venir cerca ya le dije yo si ya tienen lo que sea porque necesitamos llevar uno este tenemos que darlo por la cama porque no tiene la carpa y eso va a estorbar y hay que despaciarlo por completo o sea aquí no hay ninguna caja ni nada de nada nada porque aquí vamos a meter puras cámaras de perros la comida de perros es que canasta son varias la que va hombre e incluso las canastas las podemos meter hasta arriba de alguna de las láminas o algo y abajo está bueno la idea de poner las cámaras y lo mágico no se saque más estorbar sería lo único también puede romper es cierto lleva al hambre se van a romper cuenta la pie yoana que yo yoana cuenta bien las medias porque yo no estoy así que cien 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 lo que pasa que ya hicimos el censo fue la hace como dos semanas que pasamos ya un día no cuál no es que un día vinieron a ver casa por casa quienes necesitaban camis quienes tenían camas bueno por ejemplo usted tiene camas buenas entonces para que la cámara exactamente así es que no mismo colchoneta me pidió a quien le pidió a cierto me dijo una colchoneta y le dije que en la caja de muertos le vamos a mandar vaya ya vamos a ver ya vamos a ver ya todo si allá va a llover ya está anotado ya todos los que los que son para la cama ya están anotados y vamos a pasar por la casa no es que no es que pidió sino que lo que vieron los muchachos y necesitaban ahí va a estar la cama porque ellos ya pasaron viendo tomando fotos y todo y ahí va a estar si ustedes vieron que no tenía camas buenas aunque sea una cámara va a llover usted que vieja de experiencia va a llover ahora sí o no no pero usted con su experiencia no que sí sí o no pero con su experiencia no nunca sea los pensamientos de dios piensa los conoce a nuestro dios nadie vayan para perritos dígame usted con su experiencia cree usted escucha la pregunta cree usted que va a llover o no cree no lo estoy diciendo va a llover cree usted su pensamiento va a poner por la pregunta a este gordo mire para nadie con su poca experiencia en la vida cree usted que va a llover o no es que el poli dado obviamente julio con su experiencia cree que a llover no con su gran experiencia chiclín que se maneja cree usted que va a llover no a llover hola es que es el secreto entre yo y él ya salieron que al 21 no 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 son cosas formales entonces usted se va a ir aquí gente de la comunidad de mis formales que ya vamos a comenzar a repartir la ayuda y 30 dólares nunca me mandó a la escuela y su marido que le diga lo que dice su novio novio no marido al novio esta señora da respetar no las cámaras pero ya sumamos los que esté disponible para eso no no hay que meterlo llevan las canastas ahí hay que estar un espacito y metamos una hielera y casi las canastas no ocupan ni mucho espacio si vienen así paraditas de la americana dice funeraria la chacón contrato que le va a donar dice aquí que le va a donar la caja pero mire en cinco días que esta maestra esta maestra me sale más barato viva que muerta no no muera usted usted hasta ahí acaba el contrato porque tiene al diablo porque el diablo es mi abogado yo no yo lo contraté es mi abogado por ser mal espíritu no el muchacho normal espíritu es mal encarado tal vez por la cara toda fea pero no entiendo que hacen la verdad y eso te lo van a dar uno de cada uno de la clave y verdad creo a cierto 21 me dijo cierto no don señorita por favor vayan dice que no lo leyó el diablo desgraciado pero es mentiroso que no lo conoce ya lo leo yo vaya dice así mire vaya gracias no entienden y eso es volado tómesela usted quiere tómesela dice que usted no tiene 3 millones 990 mil eso quiere decir que está muriendo hemoglobina tiene 12.4 dice que antes no se ha muerto el matrócito dice que tiene 38 por ciento dice que ya me enterraron los glóbulos volumen de globo medio 97 tiene 3 rojo y todos los globos medio hemoglobina medio tiene 32 concepción médico hv globo 33 glóbulos blanco entre 7.300 resultado final dice que la plaqueta tiene 276 mil y los normales 150 a 400 o sea que usted aunque nosotros lo sintamos mucho pero tiene buena salud señor surtidos metan 3 o sea si van a meter 21 metan 9 de cada uno y si van a meter 30 10 de cada uno y así obviamente pero así surtido de los tipos y según este de química dice que usted está en valores la glucosa la tiene la glucosa está normal el colesterol 185 tiene usted está como un niño de 35 años de buena salud los tílicéridos eso sí lo tiene un poquito elevado los tílicéridos así que tiene que dejar de comer tortilla arroz macarrones o sea que los de su canasto lo vamos a sacar lo vamos a dar a su hermana para que muera ya primero y la creatinina la creatinina tiene valores normales también 0.87 esto es de la orina usted la creatinina es lo que mide los riñones como tiene usted para ver si tiene insuficiencia renal o no y usted está bien o sea que está como un pollo está como un niño que está ahí está con su esposo se puede casar y podemos tener hijos todavía si todavía hombre como que no y todos los que le ha metido a las iguanadas no está conforme por eso falta usted pues si usted lo dijo usted quería saber cuándo le ha costado ese rechipo por eso yo lo dije para que mire lo que le gustó vaya que a mí no me voy a mentir yo iba a ir a platicar con usted pero no me colgaba que hace esos agujales y otra cosa que yo me voy a poner al camino para usted y usted iba a venir al camino y hay una línea línea mejor no dicen que no va a llover pues mire como ya la nueva llave y señora así hombre aquí nos quedamos a dormir si no nada para nosotros si más se me metió por la de arriba así dicen que está bien crecido tormenta pero pero ni el diablo pudo detener el amor oígate oígate